Mi colega de Bianca Flóler está celebrando y hecho cuando comenzó a 30 años pasado con su carrera de un aparato gubernamental. Está haciendo con la señora Flóler, que aquí está la secretaria de diferentes comisarios de la Escuela Policial. Y en el momento, con cinco años pasado, ahora me ha tomado encargo aquí, me está en la búsqueda de una secretaria. Y en el momento, ya, la decisión estaba aquí, ya, obvio, mirando a esas personas aquí. Ya que estaba aquí la secretaria de diferentes comisarios de la Escuela Policial. Y me tengo que ver el trabajo que la despeja durante estos años con la Escuela Policial. Ya, la decisión para tomar y hacer la secretaria de la Escuela Policial. Era una decisión. Y me hago que me canta hacer una buena respuesta. Pero después, me apagé, me apagé, me apagé, me apagé de mi actividad. Y me apagé, me apagé de mi actividad, me apagé de mi actividad. Y me apagé, me apagé, me apagé. Y he hecho que me apagé, me apagé y me apagé. para tener un buen secretario. Estoy muy contento de por el logro y 30 años.